De manera silenciosa, empezaron a dejar en el abandono el proyecto del lago de Texcoco, la recuperación del lago de Texcoco, también como vaso regulador para evitar inundaciones en el Valle de México. Y luego surgió este proyecto del aeropuerto y era eliminar por completo el lago. Era terminar y era enterrar muchísimo dinero dedicado a la recuperación del lago. Por eso, hoy es un día histórico, porque este decreto lo que hace es rehabilitar, retornar a ese momento, recuperar ese plan de protección al lago de Texcoco. Texcoco, el ingeniero Krushan estaría feliz el día de hoy, que él luchaba, cuidaba el lago. Todo el mundo cuidaba el lago. Y de repente, todo se silenció y no hubo protestas de nada. Lo que decía aquí María Luisa, los pseudoambientalistas nunca dijeron absolutamente nada. No hubo amparos. Despojaron a las comunidades de sus tierras. Las comunidades dicen, se las compramos, sí, pero a precios, sí, muy bajos y hubo mucha represión también por eso. De modo que ahora tenemos que recordar también la lucha de los pueblos de Texcoco, de Atenco, para conservar el lago de Texcoco, sus tierras. Además, esta área natural protegida va a implicar el que en su manejo participen los campesinos de Texcoco, de Atenco, de toda la zona del lago de Texcoco. Va a ser con ellos. Esto lo hemos estado haciendo de común acuerdo con los habitantes de toda la región. Se han hecho consultas, se han hecho asambleas, se les ha tomado en cuenta y van a poder utilizar la tierra para la agricultura, lo que se pueda, para la ganadería y ellos mismos van a cuidar. El compromiso es que no se va a urbanizar.